En este video te voy a decir cómo ganar 3 dólares diarios por internet. Hola, te saluda Yadina Monroy y si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la más cordial bienvenida y te invito a que te suscribas presionando el botoncito que está abajo de este video para que seas el primero o la primera en ver todos los videos que estoy publicando todas las semanas. Y ahora sí vamos a ver cómo tú puedes ganar esos 3 dólares todos los días completamente gratis. Pero antes de eso, ¿quieres que yo, Yadina Monroy, sea tu mentora virtual y te tome literalmente de la mano para decirte exactamente lo que necesitas hacer para construir un negocio que te genere al menos 2 mil dólares de ingresos residuales? Si la respuesta fue afirmativa, entonces presiona, corre ahorita mismo y presiona el primer enlace que está en la descripción de este video porque he preparado un entrenamiento 100% gratis donde te voy a revelar absolutamente todos mis secretos. Así que corre ahorita, ahorita mismo, ve al primer enlace que está en la descripción de este video. Una vez dicho esto, ahora sí vámonos directo con la estrategia. Y ya estoy de este lado de mi computadora donde te voy a decir cómo ganarte esos 3 dólares todos los días. Pero antes de que se me olvide, escríbeme aquí abajo en los comentarios desde qué país miras todos mis videos. Y bueno, eso también me ayuda para hacer investigación de tu país y cómo puedes ganar dinero desde tu país porque luego me dicen, es que en mi país no está esa página o no está esa aplicación. Entonces, escríbeme aquí abajo en los comentarios desde qué país miras mis videos. Y bueno, ahora sí, en esta página tú vas a subir lo que son archivos, ¿ok? En esta página tú puedes estar subiendo archivos y ganar dinero cada vez que una persona descargue esos archivos. Así de fácil, así de sencillo. Y bueno, tú te estarás preguntando, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué me tendrían que pagar porque una persona descargue un archivo? Bueno, simplemente porque la persona cuando descarga el archivo se le va a mostrar publicidad. Es decir, hay empresas que le pagan a esta página que, por cierto, se llama upload.io. Esas empresas le pagan a esta página precisamente para mostrar publicidad. Y obviamente cada vez que una persona normal, común y corriente como tú y yo, van a ese enlace y descargan ese archivo, les aparece publicidad y a ti te van a pagar un porcentaje de ese dinero que le pagan a esta empresa. Espero que se haya entendido y no te haya revuelto. Bien, esto es muy sencillo. Mira, esta es la página. Recuerda, tú la puedes obviamente visitar para, pues, estar viendo exactamente de qué se trata. Me voy a venir aquí, mira, donde dice ganar dinero. Y aquí precisamente explican cómo es que tú vas a ganar dinero. Upload funciona bajo un modelo llamado PPD que le permite recibir pagos dependiendo de los archivos descargados que obtenga. Entonces, tú vas a estar subiendo, subiendo constantemente archivos. ¿Qué archivos necesitas? Puedes subir, puedes subir imágenes, puedes subir, por ejemplo, videos. Y precisamente aquí dice, el pago mínimo es de 3 dólares. Entonces, tú una vez que llegues a esos 3 dólares ya puedes retirar ese dinero. Por eso yo te decía que puedes ganar 3 dólares todos los días. Entonces, tú puedes subir y subir y subir y subir archivos. Y los pagos se realizan a través de PayPal, Payeer, WebMoney, Bitcoin, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, pues siempre te recomiendo que ya tengas PayPal. O sea, a estas alturas del partido tuya deberías de tener una cuenta de PayPal porque para mí, al menos para mí, es la mejor forma de estar recibiendo pagos. Los cargos de pagos se deducirán del saldo del usuario si corresponde. Entonces, bueno, aquí te ponen, digamos, que una tablita a nivel A, B, C y D. Y, bueno, el nivel D que, pues, estaríamos nosotros que somos los países de Latinoamérica. Ahora que si tú estás en Estados Unidos, pues, o Canadá o Suiza, tal vez, pues, obviamente sí vas a recibir más pago. Pero, bueno, nosotros digamos que el mínimo diario, o sea, para que ya te paguen, o sea, tú puedes ganar lo que tú quieras, pero el mínimo son 3 dólares. Entonces, bueno, aquí, pues, te dan algunas reglas de lo que no tienes que estar subiendo. Obviamente, que no sean, este, pues, imágenes de dudosa procedencia, etcétera. Yo ahorita te voy a decir de dónde tú vas a estar subiendo estos archivos. Mira, me voy a venir aquí donde dice prueba de pago. Y aquí, precisamente, nos indican que sí, efectivamente, ya han estado pagando. O sea, están pagando constantemente. Aquí, por ejemplo, el 11 de septiembre de 2022, que ahorita yo que estoy grabando este video, creo que es 12, 12 de septiembre o 13. Y, bueno, aquí indica que ya se pagaron 5.77, 3.54, 12 dólares, 7 dólares. O sea, te están dando todos los pagos diarios que se están dando a las personas que están subiendo archivos a través de esta plataforma. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Simplemente le vas a dar clic aquí donde dice inscríbase. Y aquí te va a pedir algunos datos, que es tu cuenta, tu correo electrónico, etcétera, etcétera. Yo ya me registré. Como puedes ver, es completamente sencillo. Así que voy a entrar a mi oficina virtual. Y, bueno, ya estoy dentro aquí de lo que es mi oficina virtual. Esta es la oficina virtual. Y lo que voy a hacer es que te vas a venir aquí donde dice la telecarga archiva. Le vas a dar clic aquí. Y aquí es precisamente donde tú puedes estar subiendo todos tus archivos. O sea, puedes subir, como yo te dije, videos, puedes subir imágenes, etcétera, etcétera. Bueno, ahora la pregunta del millón es de dónde vas a subir esos archivos. Bueno, te voy a mostrar dos opciones donde puedes subir archivos. La número uno es esta página que se llama pixabay.com. En esta página tú puedes descargar toda la cantidad de imágenes que tú quieras. Y lo más bonito es que tú puedes descargarlas. Y mira, aquí dice más de un millón de fotos libres de derechos compartidas por nuestra talentosa comunidad. Es decir, que tú no tienes problema en compartir estas imágenes. Incluso si tú las quisieras vender, no tienes ningún problema porque está libre de derechos. No vas a tener ningún problema de que te reclamen algo. Entonces, aquí tú puedes buscar, por ejemplo, de naturaleza, puedes buscar de gatitos, puedes buscar de perritos. Puedes buscar de lo que tú quieras. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vamos a suponer que tú quieres subir esta, esta de flores. Y pues lo único que haces es que le das clic sobre la imagen y le vas a dar clic aquí donde dice descarga gratuita. Yo te recomiendo que descargues esta opción que dice 1440 por 1920. Simplemente, pues le das clic aquí en descargar. Le das en no soy un robot y le das en descargar. Listo, está tu descarga. ¿Y qué es lo que vas a venir? Pues obviamente vas a venir para acá y vas a subir tu archivo. Así de fácil, así de sencillo. Ahora, tú una vez que hayas subido todos tus archivos, a ti te van a dar un enlace para que tú puedas compartir ese archivo. Sí, mira. De hecho, aquí estoy en esta parte de esta página. Y aquí tú puedes ver que indica mis archivos publicados ligan. Entonces, este es el enlace donde están mis archivos publicados. Y mira, aquí tú puedes ver que dice el balance de la cuenta está en cero. Obviamente, yo una vez que alcance aquí tres dólares, voy a poder darle clic aquí donde dice payout. Y obviamente me los voy a poder enviar a PayPal. Entonces, esto está buenísimo porque como te dije, tú puedes estar subiendo archivos y archivos y archivos. Y una vez que llegues a los tres dólares, obviamente, si quieres ganar más, pues obviamente vas a poder ganar más. O sea, no hay un límite. Otra forma en la que tú puedes subir archivos o de dónde puedes tú obtener archivos es a través de YouTube. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a buscar, por ejemplo, palabras clave. O sea, palabras que la gente o cosas que las personas estén buscando. Algo muy común, por ejemplo, es, no sé, como perder peso, como ganar dinero. Voy a ponerte el ejemplo en este caso de cómo tocar piano. Entonces, mira, tú como puedes ver aquí, cómo tocar piano y tiene 14,800 buscas por mes, lo cual es bastante, bastante, bastante. Entonces, le vas a dar clic ahí y te van a aparecer, pues, bastantes videos. Tú puedes ver aquí, te aparece este video, te aparece este, o sea, te aparecen muchos, muchos videos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a darle clic sobre el video y lo que tú vas a hacer, pues, es que lo vas a descargar. Vas a venir de aquí arriba, mira, aquí arriba en el enlace, en el navegador. Vas a quitarle las tres Ws, mira, tú ahí puedes ver. Y lo que vas a hacer es que le vas a dar SS, ¿sí? Si estás viendo, estoy acá arriba, estoy acá, acá arriba estoy mostrándote. Entonces, le vas a dar Enter. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que se va a descargar tu archivo. Aquí simplemente lo que vas a hacer es que le vas a dar clic aquí donde dice descargar. Lo vas a descargar y ese mismo archivo que tú descargues, una vez que ya lo hayas descargado, vas a venirte acá, acuérdate, mira, aquí donde dice la telecarga archiva, y vas a subir esos archivos de YouTube. Obviamente estos archivos son un poco más pesados, pero está bien porque te van a pagar más. O sea, entre más sea la descarga, el peso, te van a pagar más. Entonces, ahora, tú podrás estarte preguntando, ok, ya dirá todo súper bien, pero yo cómo voy a generar tráfico o cómo las personas o a quién le mando ese archivo. ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Bien, te vas a venir aquí a Facebook. Facebook va a ser nuestra fuente de tráfico. Te vas a venir aquí al buscador y vas a escribir cómo tocar piano. Entonces, tú puedes ver qué me parece todo, publicaciones, etcétera. Le vas a dar donde dice grupos, ¿ok? Grupos. Y aquí tú puedes ver qué bueno hay este grupo. Por ejemplo, aprende a tocar piano desde cero. Mira, más de 3,700 miembros, 19,000 miembros, 7,000 miembros. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Vas a entrar a estos grupos y vas a empezar, obviamente, a contactar a las personas. Lo puedes hacer, por ejemplo, a través de Messenger. Y puedes decirle, mandales un mensajito y decirles, hola, ¿qué tal? Oye, yo también estoy en el grupo de aprender a tocar piano. Y mira, encontré este video que está buenísimo. La verdad es que a mí me ayudó mucho. Aprendí a tocar, no sé, tal canción. Y le mandas tu enlace, acuérdate, que te dieron acá. Que te dieron acá en Upload. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Lo que vas a hacer es que le vas a mandar ese enlace, la persona le va a dar click, se le va a abrir, obviamente, publicidad. Y cada vez que, acuérdate, pues, obviamente, la persona vea publicidad, pues, le van a pagar a la empresa y ese porcentaje te va a tocar a ti. Un pequeño porcentaje, obviamente. Obviamente, esto tú lo tienes que hacer constantemente. Acuérdate que todas estas estrategias, como yo siempre te he dicho, pues, sí es para ganar unos dolaritos extras. No te vas a hacer millonario, no te vas a hacer, o sea, no es como que ya mañana me voy de mi trabajo, me voy a dedicar 100% a esto. No, obviamente, esto es extra, es dinero extra que te puede ir cayendo, que tres dolaritos extra todos los días. Yo creo que a nadie, a nadie, a nadie más. Bueno, me encantaría decirte que hay más, pero si te gustó este video, ya sabes, manita, manita arriba, dale like, compártelo también para que más personas sepan cómo ganarse esos tres dólares todos los días. Y acuérdate que estas estrategias, pues, sí, como te acabo de decir, es para ganar unos dolaritos extra. Ahora, si tú quieres que yo te lleve de la mano para que construyas un negocio real, no nada más estar ganando ahí tres dolaritos, cinco dolaritos, descargando aplicaciones. No, aquí yo te voy a enseñar cómo construir un negocio real que, mira, te esté generando dinero todos los días de tu vida y por fin despidas a tu jefe, por fin generes ingresos pasivos. Y tú al construir un negocio real por internet, recuerda, es un negocio a largo plazo que te va a estar generando dinero todos los días de tu vida. Así que si tú eres de esas personas, presiona el primer enlace que está en la descripción de este video para que te lleve directamente a mi entrenamiento. Acuérdate, es completamente gratis. Nos vemos en un siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!